Entonces yo les salgo de jugacidad de aquí ¡Muébete bien! ¡Muébete bien! ¡Muébete bien! Entonces ya les voy inventando Sobre la voz les voy inventando otras cosas Entonces ellos quedan locos porque ellos tienen un score Sí, entonces ellos tienen un score escrito Y yo se los tengo que meter a votar de nuevo Porque a veces no me acuerdo las mejores ideas O a cambio porque me parece inferior a la otra que me voy a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!